Entonces, el tema premiante en estas circunstancias es cómo podemos, de manera económica, accesible y segura, establecer algunas de las funciones perdidas por la edad. El uso y el abuso de nuestro organismo produce una serie de daños que en el tiempo es necesario reparar. ¿Cómo puede ser hecho esto? Bueno, vamos a discutirlo hoy en una herramienta fabulosa que es el ayuno, pero no el ayuno que ustedes tienen visto normalmente, el ayuno que ustedes llaman intermitente y que en su momento la comunidad científica en general, todos los grupos que hacíamos, incluido el nuestro, que hacíamos biología destinada a, por supuesto, biología celular molecular en general, biología tumoral por otro, pero también muy particularmente, biogerontología, o sea, biología destinada a prolongar la vida de los animales, en última instancia la especie humana, el animal humano. Dimos, decía, en su conjunto, la comunidad dio en llamar time-restricted eating a esta intervención, alimentación restringida en el tiempo. En todo caso, en lugar de llamarle ayuno intermitente, que eso lo propuso un periodista en realidad, en lugar de llamarle ayuno intermitente, tendría que llamarle alimentación intermitente. Y eso tiene sus usos, tiene su utilidad en cierto subgrupo humano, pero, como vamos a ver de inmediato, tiene unos serios defectos de insustentabilidad, tanto en las mujeres, porque conduce al hipotiroidismo, como en los hombres amaduros, que conduce al hipogonadismo. Y, en suma, presten atención, cualquier, esto es una noción general que pueden anotar, cualquier estímulo monótono, continuo, monótono, que es monótono, es un único estímulo, una única intensidad invariable, y además continuo en el tiempo, declina rápidamente su eficacia. Esto es lo mismo para el ayuno intermitente, que ustedes llaman, o para la aspirina, o para visitar a un amigo, o para lo que sea que ustedes van a hacer, continuamente en el tiempo, produce un efecto monótono. Lo podemos llamar, si ustedes quieren, el efecto aire acondicionado, the AC effect, le llamamos nosotros, ¿no? Así le llamé una vez en un artículo hace mucho tiempo, en un artículo originalmente en inglés, the AC, the air conditioning effect, es que tú de pronto estás en la habitación normalmente, y de pronto, se apaga el aire acondicionado. Dices, uh, caramba, estaba prendido el aire acondicionado y alguien no lo escuchaba siquiera. Por supuesto, cuando se prende de nuevo, tú te das cuenta, registras que se ha prendido el aire acondicionado, y dejas de escuchar lo pasado un tiempo. Es decir, cualquier estímulo monótono, esta es la anotación importante, cualquier estímulo monótono, pierde su eficacia en el tiempo. Ok, yo ya me he desviado de la presentación, había prometido ir al grano, no lo he cumplido, mea culpa, mea máxima culpa, vamos a meterle mano a lo que me tiene ahí. Esto tiene sus implicaciones. Más tarde, si quieren, me preguntan sobre el air conditioning effect, el aire acondicionado, los retornos decrecientes, todo esto lo vamos a ver. Bueno, la presentación de hoy se llama Ayuno Profundo 3.0, que es el nombre de nuestro libro al respecto. Es una pieza que ha servido a miles de personas para encontrar la herramienta última, la herramienta más poderosa y autónoma y absolutamente gratuita para regenerar la salud y muchas otras cosas complejas. No sé si vamos a poder verlas todas acá, porque son inherentemente delicadas las cuestiones del tratamiento de patologías, pero asumamos que las personas que escuchan, es decir, tú, que son personas prudentes y maduras y no van a ser disporates sin antes informarse bien. Así que bienvenidos a Ayuno Profundo 3.0, la clave inicial y ya les digo, el atómico central es the main thing, la cosa central, es la autofagia. Hay varias clases de autofagia descritas, ni se preocupen por eso, micro autofagia, macro autofagia, autofagia mediada por chaperonas, nos importa bien poco. Lo que nos importa es que existe un fenómeno universal para todos los seres vivientes, no tengo otra vez, fenómeno universal para todos los seres vivientes, que es una herramienta defensiva en tiempos de excepción, es decir, en tiempos de grandes dificultades, de penuria económica, sea falta de nutrientes para las bacterias en un charco de agua, o incremento de la temperatura en ese mismo charco de agua donde estaban las pobres bacterias. Sube el sol, se seca el agua, sube la temperatura. O, por ejemplo, sequedad súbita, o alguien pone un chorro de petróleo en el agua, y las bacterias que están ahí tienen que protegerse de esos hidrocarburos aromáticos polinucleares. Toda amenaza a los seres vivos, en particular a la célula, como unidad mínima, como expresión mínima de la vida sobre el planeta, toda amenaza es, entre otros muchos mecanismos fascinantes, resistida sobre la base de la autofagia, que es que el cuerpo se acuartela, se encierra, es una especie de lockdown, de cuarentena si se quiere, maldita la hora, y entonces vive a expensas de los recursos internos. Como diste de esta imagen, tiene un, lo que dice cargo, ahí cargo es como la carga que lleva el camión, es lo que está ahí adentro, es una serie de artículas y órganos, orgánulos quiero decir, o sea, organelas, celulares, etcétera, que son englobadas dentro de una esfera llamada autofagosoma o fagosoma, que se liga con otra que se llama lisosoma, cargada de enzimas digestivas, y ahí se produce la magia de que la célula devora a las partes internas de las que puede prescindir, y con ello sobrevive. La analogía que yo uso es, ok, estoy en un castillo, en la montaña, en el medio del más crudo invierno de los últimos 10 años, y de pronto se me termina toda la leña, pero los caminos están cerrados, bueno, ¿qué hago? Agarro los muebles viejos, las cortinas raídas, la tonga de periódicos del año que se fueron acumulando, 365 periódicos del año pasado, y así, ropa que ya no voy a usar, etcétera, etcétera. Obviamente no voy a tirar lo mejor de mis muebles, ni mis cortinas, ni mis alfombras, pero sí, cosas baratas. Al final del invierno, si logro sobrevivir, esto es, los organismos pueden morir de hambre, al final del invierno tengo una casa con muy pocos muebles, muy pocas cortinas, muy pocas alfombras, muy poca ropa, ningún periódico, y dos o tres libros de mucho valor, muy pocos libros en general, pero estoy vivo y tengo lo que me queda, es lo mejor de lo que tenía. Entonces, ahí el organismo empieza a regenerarse a partir de la duplicación, a medida de mitosis, de las organelas que le he quedado. Esto es lo único que tienen que ustedes recordar. La autofagia es la clave central de todos los éxitos descritos con el ayuno. Bueno, para quien no me conoce, yo llevo ya unos cuantos años en esto, literalmente he cumplido 40 años en este campo. En la primera década yo la asigno a un periodo de feroz estudios, y hemos hecho investigaciones en campos diversos, todos de la biología humana y animal, pero fundamentalmente en el ambiente experimental del laboratorio y en el ambiente experimental, pero clínico. O sea, investigación experimental, los temas de ciencia fundamental, y ciencia clínica, investigación clínica. Antes decía, acá me olvidé de esta pequeña slide, que para setear el contexto, el interés de lo que hoy vamos a decir, para circunscribir nuestros comentarios de hoy, simplemente es un muy modesto cometido, que es prolongar la longevidad máxima y reducir la mortalidad en casi un 80%, de acuerdo con lo que hemos podido colegir de las investigaciones publicadas, nuestras y de otros. Estamos claros, prolongar la longevidad máxima y reducir la mortalidad sustancialmente. Así que, si esto está tenido en cuenta, vamos entonces a proceder y puntualizar como primer elemento que los efectos y el uso de la restricción calórica que vamos a discutir acá no son los descritos en especies menores. Este es el gran defecto que tienen todos los que han hecho, digamos, comunicaciones e investigaciones al respecto. Creen haber descubierto que ciertas restricciones calóricas moderadas, útiles en especies menores, en tamaño chiquito, son igualmente aplicables en la especie humana. Esto es un craso error, un error medio de novato, pero bueno, es quien el biólogo normal que solo ve especies pequeñas, mosca de la fruta, gusanitos, paramecios y ratoncitos, no tiene cómo saber qué pasa en escala mayor. Hay unas leyes biológicas funcionando acá, en particular la ley de Kleiber, que tiene que ver con un enlentecimiento progresivo de la tasa metabólica basal en los organismos en la medida en que los cuerpos se hacen más grandes, los cuerpos de las especies. Entonces, el promedio de la masa del animal estudiado, sea un elefante, una víbora o una persona. Algunas personas son víboras, pero vamos a preferir no hablar de ello. So, en humanos, la regeneración autofágica toma tiempo. Esto tenganlo presente. La regeneración autofágica toma tiempo. Este proceso debe repetirse periódicamente a intervalos intraanuales, varias veces por año, que dependen de la edad, la condición física, el sexo, el clima y las patologías de base. Vamos otra vez. No basta con que llegues a la autofagia. Después vamos a definirlo cuantitativamente. ¿Cómo se hace esto? Exactamente ¿cuándo llegué? No basta llegar ahí, hay que permanecer en autofagia, porque este proceso toma tiempo. Yo creo que es fácil entender. Me toma muchísimo tiempo llegar a Australia. Son 24 horas de vuelo. Una vez que llego allí, listo, llegué a Australia, vamos de vuelta. No, no. Tengo que llegar a Australia, hay que matarme el país, ver los canguros, comprar un didgeridoo, caminar un poquito por el desierto. Es decir, tengo que llegar y vivir en Australia. El proceso de regeneración autofágica toma tiempo. Esto no es coser y cantar. Este proceso, para que sirva, piénsenlo ya como estrategia general de vida, debe repetirse periódicamente, a intervalos intraanuales. ¿Cuánto tiempo tengo que ayunar? ¿Dónde empieza el peligro de ayunar demasiado? ¿Y cuántas veces por año tengo que hacerlo? ¿Y cuántos años tengo que hacerlo? Es completamente dependiente de la edad, la condición física, el sexo, el clima y las patologías de base. Me río porque una vez hace unos años, hace 15 años, estábamos en medio de un proceso de, la firma de un acuerdo de colaboración con una universidad muy importante. La universidad, en aquel momento, era la universidad privada más grande de América Latina. Puedo decirlo tranquilo, es la UAI, la Universidad Abierta Interamericana. Mi laboratorio y la UAI estábamos en medio de una forja, de un acuerdo mutuo. Esto lo hizo un señor, que ahora se me olvida el nombre, perdón, son tantos nombres, que bueno, es el rector de la universidad que nos descubrió de casualidad por un programa de radio. Y finalmente hicimos esto, y en el medio de la planilla, decía, bueno, nombre del laboratorio, filiación de no sé cuánto. En un momento decía, nombre, sexo, y yo puse en la planilla, sí, por favor. Bueno, aquello fue motivo de una risotada muy grande y contracturó un poco el rígido ambiente, el rígido ambiente de la firma del acuerdo, ¿cómo se llama? Acuerdo, compromiso de colaboración, una cosa así. Bueno, anyways, el sexo al que me refiero es el sexo del sujeto y es porque tiene una implicación muy importante hormonal esto. O sea, no es lo mismo una mujer que un hombre, ¿no? Un poquito lento veo. Ok, good. So, en el último tiempo, en los últimos poquitos años, breves años, hemos publicado una serie de libros al respecto, desde el aspecto, o sea, lo que vamos a informar ahora en cuanto a la restricción calórica, que es el eje central, la idea central justamente de todos los abordajes de ayuno, dietarios, etc., es que lo hemos explorado desde diferentes casetas, de la faceta inmunológica, esto es súper importante, hemos escrito libros y papers al respecto, como este inmune, desde el aspecto de la regeneración del síndrome cardiometabólico, precisamente, un serio problema, la primera causa de muerte, desde el aspecto clínico en general, nuestro programa Bloodwork, justamente es una herramienta polivalente en este sentido, pero tiene un aspecto importantísimo el ayuno en el control clínico de sí mismo, por supuesto, en el aspecto tumoral, un tercio de todo, si no más, de nuestro trabajo en los últimos veintipico de años ha sido justamente la terapia metabólica del cáncer que surgió en nuestro laboratorio y en general, como Ayuno Profundo 3.0 les sugiere, tiene que ver con la biogerontología, es decir, la restricción calórica desde la perspectiva concreta de la posibilidad de prolongar la existencia como lo hemos logrado en las especies chiquitas y que viven corto relativo a la especie humana, las especies pequeñas de laboratorio. También lo hemos visto desde el punto de vista clínico, este es nuestro manual, es un programa en sí mismo, es una formación, medicina biológica y finalmente también, ya desde el punto de vista operativo, mi más reciente pieza es un hipertexto, específicamente para pacientes oncológicos, oncología integrativa práctica, 18 protocolos desde la cirugía hasta la dieta para el tratamiento efectivo del cáncer. O sea que, les muestro esto para que se entienda que estamos abordando hoy en esta conversación la perspectiva de la restricción calórica en forma muy concreta de una herramienta específicamente de uso humano. como muestra nuestra foto, no es lo mismo, estas dos personas que están en la foto son de la especie Homo sapiens sapiens, obviamente, pero ustedes pueden comprender que hay una, el individuo de la izquierda está en un momento de su vida y con una plaza metabólica y una robustez y un entorno hormonal muy diferente de el otro ser que está a la derecha que está empezando su vida y es una niñita y está formando esta, necesita ciertas hormonas presentes, por ejemplo, hormona de crecimiento e insulina, dos hormonas anabólicas muy importantes. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la insulina como una hormona simplemente que despacha el azúcar. No, no, la insulina es una hormona crucial en el desarrollo del organismo porque básicamente es una hormona de crecimiento, es una hormona anabólica por excelencia. Lo que pasa es que cuando ya se ha formado el cuerpo entero la insulina baja o su rol y se destina a un rol específico ahí sí de trasiego de la glucosa y por eso, bueno, hay una inherente resistencia insulínica que sucede progresivamente con la edad y esto debe ser resuelto, debe ser tenido en cuenta por los terapeutas y por los individuos de a pie como tú y como yo que hacemos, que tenemos un trabajo indeterminado que no es, no somos básicamente sanadores de los demás, tenemos un cuerpo que cuidar también, así que esto es importante. Entonces, debe ser tenido en cuenta, nuestro laboratorio desarrolló esta distinción de que el ayuno en primer lugar tiene que ser un ayuno para humanos, la restricción calórica para que funcionen humanos tiene que exceder los 48, 72 o incluso 96 horas en algunos subfenotipos, es decir, el ayuno humano no es el ayuno de los ratones, lo hemos discutido en extenso con numerosos científicos y todos coinciden en lo mismo, o sea, un ayuno de un día completo en un ratoncito produce una pérdida del 10% de la masa corporal. Yo he tenido que ayunar 21 días seguidos para perder 10% de la masa corporal, seguidos, agua, 10 días de agua, 21 días de agua para apenas el 10%. Pero en segundo lugar, más allá de que la especie humana requiere esta regla general que les he dicho, que para que se declare una autofagia sistémica funda en todos los tejidos, requiero como mínimo 48 horas, si no 96 o más, y ahí empieza el proceso, empieza el proceso. Les dije, el proceso es un proceso, la autofagia lleva tiempo, el desmantelamiento de las estructuras inservibles, rotas o viejas de nuestras células toma un tiempo, es un proceso, por eso es de limpieza, no sucede instantáneamente. Y en segundo lugar, les decía, nuestro laboratorio desarrolló una serie de criterios que les hemos llamado, yo les puse estos nombres ridículos como Falstaff, que es un personaje shakesperiano, Rubenesca, por las mujeres voluptuosas de Rubens, tan bellas cuadros, tan bellas mujeres, por supuesto, y todos estos, los mercurios, las ninfas, los odiseos, etcétera. Esto es simplemente un recurso de nuestro laboratorio para tener claro que no es lo mismo el individuo, vamos arriba un poco más, no es lo mismo el ayuno activo para el individuo de la izquierda con su edad y su hiperplasia prostática y su rigidez arterial y su hipogonadismo y su resistencia insulínica, etcétera, que para el individuo de la derecha que en realidad tendría prohibido el ayuno porque de ninguna manera salvo que esté pasando una gripe viral debe hacerse ayunar a un niñito ni mucho menos porque tiene que comer abundantes recursos y eso está formando su organismo. Bueno, con eso en mente estos dos criterios, estas dos distinciones, el ayuno humano no tiene nada que ver con el ayuno de los ratoncitos y además de eso tenemos que ver qué humano hay ocho, no uno, no dos, no tres, sino ocho subfenotipos metabólicos descritos por nuestro laboratorio y de hecho el programa de ayuno profundo que hacemos no es un programa general, es un programa con subfenotipos, por eso es tan laborioso para mí porque yo lo guío directamente, es una mentoría en vivo, mentoría grupal en vivo en subgrupos homogéneos, las personas de cada subgrupo tienen, comparten una serie de características que le son comunes, de todas maneras por supuesto hay muchas cosas individuales, personales, en este programa yo me tomo varias semanas, vamos a estar juntos seis jornadas a lo largo de semana en semana y yo voy conociendo a las personas, se entregan tareas y ejercicios, la persona hace ciertas intervenciones sobre sí misma declara y describe y reporta estas cuestiones y con eso podemos ir construyendo un conocimiento ya muy específico de esta herramienta. Al final del programa, al final del programa Ayuno Profundo 3.0 cada uno de los participantes tiene una receta específica personal de cómo aplicar esta formidable herramienta para el resto de los años de su vida, realmente es una pieza formidable, en mi caso lo que tengo para decirles es que no estaría frente a ustedes si no hubiera descubierto en el camino gracias a mi maestro el ayuno total, el ayuno profundo porque esto me ha salvado incluso de patologías que traía como la tuberculosis de muchachos y otros muchos problemas que me han pasado en el medio e incluso esto me permitió fíjense ustedes sobrevivir a un atentado atentado serio que alguna vez contaré donde me afectó fue realmente una trampa bravísima y que me hubiera costado la vida si uno tuviera estos conocimientos a mí me hubiera probablemente liquidado ese atentado pero bueno aquí estoy y sin record yo realmente ya he hecho las paces con todas las entidades que han sido obstáculos estos 30 años de nuestro trabajo es así así va a seguir siendo esto no es nada nuevo todos los que están haciendo algo en el mundo algo de valor algo constructivo algo en contra de la corriente del statu quo siempre encuentran obstáculos así que yo intentando ser un un verdadero cristiano bueno he perdonado a esas personas así que incluso los que nos han robado en el camino los que nos han traicionado en el camino y les sugiero que hagan lo mismo el ayuno me sirvió eso también fíjense que interesante el ayuno tiene una dimensión espiritual que rara vez es discutida en público no sé por qué razón porque el que hace un ayuno más de tres días necesariamente se da cuenta de que la animalidad se acalla la animalidad nuestra se acalla lo que queda es la humanidad entonces es un proceso interesantísimo no por gusto todos los grandes líderes espirituales de la historia han hecho largos periodos de ayuno 40 días en el desierto ¿les suena eso? ok pues allá va eso muy bien Moisés ayunó Salomón ayunó Buda ayunó Bodhidharma ayunó Lao Tse ayunó y por supuesto bueno otros más cercanos también lo fundamental ya sé que usaron lápiz y papel antes así que lo fundamental es como ya discutimos al inicio la autofagia solo empieza más allá del umbral de la cetosis esta es la clave ya pueden irse hoy con esto ya tienen la autofagia solo empieza más allá del umbral de la cetosis la cetosis debo describirla en este caso como un ratio de betidroxibutirato a glucosa igual o mayor de 0.4 por ahí he escuchado esto sé quién lo produjo me parece que es Thomas quien lo produjo sugirió la idea hacer un es al revés ponen la glucosa en el numerador esto es un error técnico pienso yo o conceptual en el fondo lo que yo quiero comprobar cuando estoy en cetosis es que hay una dominancia de las cetonas hay una dominancia energética de parte de las cetonas en otras palabras el betidroxibutirato y el acetoacetato los dos cuerpos cetónicos han pasado a ser el combustible biológico dominado entonces tiene sentido que yo ponga las cetonas en el numerador y la glucosa en el denominador cuando divido esto uno sobre otro tiene que estar un ratio igual o mayor a 0.4 esto no se logra con glucemias superiores a 78 miligramos por decilitro en el contexto de cetonas superiores a 2 milimoles por litro o sea que ni se molesten por esto el problema que van a encontrar de inmediato es que los instrumentos que la mayoría de ustedes están utilizando tienen un grado o un margen de error muy elevado los instrumentos que usamos todos ellos tienen un margen de error todo instrumento tiene un margen de error el problema es que hay márgenes inadmisibles hay lo que se llama un grado de incertidumbre en cada instrumento no hay grados de incertidumbre inadmisibles si el instrumento que yo tengo un reloj un termómetro un esfigmomanómetro un electrofotómetro de masa un glucómetro tienen un ratio un grado o margen de error o grado de incertidumbre superior al 5% esa herramienta es una porquería y no me sirve las herramientas que ustedes están utilizando sobreestiman las cetonas por 300% no 3 no 30 300% refiero a kitomojo y otras cosas como esa por ahí entonces ahí tenemos un problema pero asumiendo que tienen la herramienta correcta la autofagia solo empieza más allá del umbral de la cetosis y comprobarán que para estar en franca cetosis como lo he descrito cuantitativamente aquí abajo en la línea chiquita hace falta la mayoría de las personas tenemos que ayunar 3-4 días seguidos solo agua ok o algunas otras maniobras que ya estudiaremos en el programa pero en todo caso ahí empieza la autofagia el otro problema es que no es solo un asunto del metabolismo glucídico sino que la autofagia requiere también presten plena atención por favor porque esto no lo sabe nadie o no lo mencionan no sé la autofagia el proceso celular de autofagia es exquisitamente sensible es exquisitamente sensible a las moléculas nutricionales aunque yo tenga la glucosa en 50 y las cetonas en 3 milimoles si yo todavía tengo aminoácidos circulantes en sangre y ácidos grasos provenientes de mi última comida que fue un T-bone steak así un bife un bistec enorme medio búfalo las células todavía están recibiendo no importa que esté en cetosis todavía están recibiendo señales tróficas nutricionales y el proceso de autofagia se inhibe es más nosotros hemos hecho en el laboratorio experimentos de restricción en animalitos donde se inhibe la autofagia usando ciertas drogas o usando esto la eusina poniendo un aminoácido y en ese caso lamentablemente los matoncitos que estuvieron en el grupo de control siendo restricción calórica severa y recibiendo inhibidores de la autofagia no recibieron los beneficios del ayuno ¿ok? o sea se puede ayunar y no recibir los beneficios del ayuno si uno hace los errores garrafales que vamos a describir en medio minuto más ¿ok? bueno ya con esto se pueden ir si tienen más que todo el mundo porque esto es un error así universal de alguna manera entiendo de dónde viene la mayoría la mayoría de las personas que incluso educan sobre esto no tienen no tienen formación experimental no tienen formación la formación esencialmente científica que hay que adquirir y esto se adquiere por medio de la práctica como yo que he sido autodidacta si bien he tenido maravillosos maestros o digamos básicamente una educación formal en ciencias incluso los científicos de otro palo como los bioquímicos por ejemplo tengo un amigo que es bioquímico un tremendo bioquímico doctor en ciencias que concretamente además en un momento le ofrecí durante años trabajó para mí como director técnico de mi laboratorio hace falta alguien que firme los certificados como bioquímico del químico farmacólogo y esta persona educada en la universidad de Tübingen con un doctorado en ciencias no concebía el bioquímico no concibe las que suceden a nivel del animal como un todo con el organismo como un todo el bioquímico está acostumbrado a ver lo que pasa y digo que tiene la cabeza metida en un cubo de agua ver el bioquímico mira lo que pasa adentro del citoplasma de la célula o sea es contenida su profunda sabiduría dentro de un bucket de una de una tina de la célula pero hay a nivel ya el biólogo no el bioquímico pero el biólogo o el fisiólogo o el clínico mira al organismo como un todo así las cosas vamos a ver estas tres claves ignoradas tres claves ignoradas son la primera que es como ya les dije porque llego más tarde que veo que va subiendo el número de ingresos es que son necesarias 72 horas para iniciar la autofagia entonces estoy redondeando un poco para algunas personas es 48 para otras personas es 96 o 104 pero es así el promedio la especie humana individuos sobre todo mayores ya de 45 años 40 son necesarias 72 horas para iniciar autofagia tengan o no cetosis ya les describí por qué hay un hay un chisporroteo hay informático con los aminoácidos circulantes en particular los aminoácidos ramificados que son inhibidores de la autofagia ya nos frenan en seco otra clave ignorada una vez que hemos dicho y hecho todo esto la regeneración celular no depende del ayuno depende de lo que haces cuando termina el ayuno el refeeding y esto básicamente depende de los micronutrientes los micronutrientes como he discutido antes incluso lo hemos debatido con con Brutner y con David Sinclair lo hemos debatido públicamente si no todo eso búscalo está en mi youtube el debate sobre la biogerontología David Sinclair es una de las estrellas del anti-aging ahora muy discutido entre otras cosas por mi influencia y David Brutner fue el tipo que hizo la alaraca de las zonas azules en mi opinión es un mito el mito de las zonas azules puedes verlo también en ese video en mi canal pero lo que explica el hallazgo epidemiológico de que algunos grupos aislados viven en promedio más tiempo que los grupos urbanos de la misma nación es la restricción calórica es el hambre que pasaron en la guerra del 14 la crisis económica del 29 la guerra del 45 y la guerra fría y el hecho de que permanecieron toda su vida en el margen de la pobreza entonces la restricción calórica vitalicia de por vida da cuenta o explica esta prolongación de la longevidad máxima en un rato más lo vamos a ver así que importante el segundo punto si vamos a regenerarnos realmente y no vivir más pero vivir todos en clenques hace falta una estrategia micronutricional eso lo vamos a discutir a fondo en el taller y tercer punto es que construir el organismo sin acortar la vida requiere ejercicio mínimo efectivo y hay parte de la cultura hay parte de la cultura que está enfrascada en entrenar con intensa ferocidad y esto básicamente acorta la existencia nosotros el organismo se rompe no podemos obtener todo no lo podemos tener todo a la vez podemos tenerlo todo como decía Adriana Huffington you can't have it all it's not at the same time se puede tenerlo todo pero no a la misma vez ¿se entiende? entonces hay unas edades para estar fuerte y pujante y otras edades para estar más tranquilo sereno y sabio y que no para mí en todo caso la doctrina que nosotros propongamos en este caso es la del ejercicio mínimo efectivo ¿cuál es la cantidad mínima de levantamiento de pesas que me da el toque que necesito para que el organismo se acomode se reaccione y hay una reconstrucción en el sueño nocturno se crece durante la noche no durante el día y eso me mantenga mantenga mis estructuras vitales muchas décadas ¿ok? esto no es un sistema para ganar romper récords ganar deportes pero es un sistema para vivir más errores garrafales durante el ayuno profundo esto es una cuestión que le hemos visto muchas veces hay un blog específicamente de esto no los quiero torturar pero se los paso por encimita la primera de esos errores es potencialmente usar estimulantes como el café el aceite de coco este tipo de cosas ¿no? el triglicéridos de cadena media aminoácidos ramificados que lo que quiere la persona que hace esto es tomar grasa pero más subir músculos bueno esto no es el objetivo nuestro el objetivo nuestro es bajar la mortalidad por toda causa y prolongar la longevidad máxima y eso no se logra haciendo trampas no se logra haciendo trampas porque cuando con independencia de la grasa que estés quemando y y con independencia del largo de o sea de tu glucemia del largo de tu ayuno de tu anisión si hay señales estimulantes prósicas nutricionales la autofagia se detiene en seco lo hemos hecho experimentalmente y otro error fundamental es hacer ejercicio durante el ayuno el ayuno el ayuno profundo humano nuevamente debe ir con con modesta cantidad de caminatas jardinería por ahí se puede hacer el amor yes please pero con con prudencia con cautela después a los varones les explicaré algunas cosas específicas en el taller que no hace falta si te pones a hacer ejercicios duros la gente quiere acentuar inteligentemente acelerar el proceso comprometes la estructura muscular comprometes el tejido y alteras el proceso hemos medido hemos colectado la orina de 24 horas en individuos que ayunan empezando por mí y que las excreciones normales urea y amoníaco cambian a favor de bueno justamente el amoníaco cuando no estás haciendo ejercicio si te pones a hacer ejercicio ahí inmediatamente cambia la excreción urinaria con lo cual te das cuenta de que estás comprometiendo el tejido muscular incluso al nivel de que se produce un daño que se llama rhabdomiolisis esto es común en los atletas de fondo las personas que entrenan en vaciado rhabdomiolisis y hemos visto incluso orina marrón hemos visto incluso bueno la cpk creatinfofoquinasa sube a 2000 yo he tenido que bajar atletas de elite del entrenamiento porque estaban con cpk de como digo 2000 dos órdenes de magnitud más de lo que era prudente esperar y esto es por hacer combinar restricciones calóricas con ejercicios y el tercer error garrafal importante es que la gente sale disparatadamente del ayuno y no tiene un correcto y progresivo escalar fuera del ayuno es toda una ciencia ayunar pero dejar de ayunar es un arte que hay que saberlo muy bien esto lo vamos a estudiar en el programa entonces en todo caso como decían como decían mis amigotes de los barrios de Cuba si no sabe no te meta si no sabe no te meta y eso parece ser una soncera pero tiene la inteligencia popular si estás en dudas no seas imprudente no te metas porque te puede costar un riñón esta gracia ok en esta nueva en esta nueva slide queda debe quedar claro y esto es una importante lección que una cetonemia permanente es fisiológicamente imposible lo digo porque la gente habla de la dieta cetogénica y está toda la fascinación keto yo le llamo la ketomanía se ha creado una religión un fervor religioso y ustedes deben saber como he expresado antes que la dieta cetogénica es una herramienta no una religión entonces en este caso también tienen que saber como de inmediato les mostraré en gráficos una cetonemia permanente es fisiológicamente imposible que la cetosis franca la cetonemia no la cetonuria no las cetonas excretadas en orina la cetonemia como la describí al inicio si llegaste tarde ya lo mirarás en el video aunque te mandaremos por el correo solo es posible cuando hay un déficit calórico pronunciado es decir y no puedo por definición no puedo estar inmanentemente en déficit calórico una empresa que está siempre en negativo todos los días pierde dinero pero en algún momento que quiebra la empresa o muere el individuo entonces se pueden hacer pulsos de cetosis es lo que nos pasó nosotros hemos pendulado de la cetosis a la glucosis glucosis es un término que inventé yo para describir el estado opuesto porque nadie nadie tenía un término ok la cetosis y después y el otro estado cuál es y me dijo una doctora que trabaja para mí no sé Ernest la normalosis bueno el estado normal se llama glucosis que es el predominio de un combustible biológico que es una exosa llamada glucosa y cetosis es el fisiológico no cetoacidosis cetosis fisiológica es el predominio de un combustible biológico llamado meteroxidutirato en un caso como lo vamos a ver de inmediato estoy en superávit y en otro caso estoy en déficit y el déficit no se puede si quieres permanecer en este planeta no se puede extender indefinidamente ok las estrategias alimentarias si estás acá casi seguro acá me sobra un par de manzanas pero si estás seguro si estás acá seguro que ya conoces un poco esta cuestión el grave defecto por eso puse esta foto porque es muy conocida es comercial el grave defecto que tiene este approach a una alimentación no glucogénica es que le faltan grasas acá acá falta la mitad de la comida esta tiene que ser grasa acá está todo magro cortes magros de todo es un error carne magra pollo magro pescado que es magro por definición es un error es insustentable por eso tienes que hacer otras cuestiones poner grasas afuera etc pero aún con una dieta así estrictamente desprovista de carbohidratos sacando las manzanitas estas ridículas y sacando las semillas cero carbohidratos una dieta no glucogénica estricta perfectamente puedes pasar un año sin tener cetosis tranquilamente la razón de esto es por la función hepática la gluconeogénesis por supuesto pero fíjense que interesante este es el lo voy a describirlo entonces básicamente como como una una transposición estas estas dos high charts estas dos diagramas en forma de torta son dos dietas de dos mil calorías cada una para un individuo que está en estado es una dieta normocalórica en un caso simplemente sustituyo los carbohidratos por grasas mantengo la cantidad de proteínas es una dieta normoproteica no estoy haciendo una dieta proteica y esto es más o menos lo que la gente supone que es una dieta cetogénica o sea esta foto que tenía antes se expresa en términos macronutricionales de esta manera en un guititín de carbohidraticos que son lo que hay en la palta lo que hay en las semillas etc proteínas adecuadas para sostener mis funciones y el resto tendría que venir de grasas pero como ya les dije el defecto que tiene esa foto es que carece de grasas y esto no es cetogénico esto no produce cetosis como lo he definido ¿por qué? porque si se fijan el aporte calórico es el mismo estas dos dietas son isocalóricas son isocalóricas ¿se entiende? lo que no son es isometabólicas que es otra cuestión eso lo vamos a estudiar en el taller también los diferentes abordajes de restricción calórica tienen efectos radicalmente distintos yo puedo hacer una quita calórica por ejemplo hay un intermitente plantea supongan ustedes que voy a comer desayuno y almuerzo nada más y volar todas las cenas esto es algo que ha beneficiado a mucha gente sobre todo mayor porque ya tenían dificultades digestivas etc ok entonces yo tengo en el mes he quitado 30 comidas ¿sí? todos los días comí comí desayuno almuerzo pero no cené todos los días esa restricción calórica es de un tercio de las calorías totales yo puedo hacer la misma restricción calórica la misma sustracción matemática de calorías de una manera diferente puedo decir que en vez de sacar 30 comiditas una por día en vez de sacar una comida por día o 30 comiditas voy a sacar 30 comidas seguidas 3 de un día 6 de otro 9 de otro 12 así voy a estar 10 días sin comer si yo hago el balance total si fueran raciones militares o raciones de los comunautas como estamos haciendo ahora en el mes los dos individuos comieron la misma cantidad de platos ¿me siguen? los que comieron dos veces por día pero volaron la cena comieron la misma cantidad de veces o platos que los que comieron todas las comidas durante 20 días pero 10 días ninguna comida esas dos restricciones son isocalóricas ambos grupos bajo observación recibieron una quita calórica de la misma cantidad de comida sin embargo el grupo que no comió nada durante 10 días seguidos tuvo un resultado radicalmente diferente que el que hizo el ayuno intermitente sacándolas una cena por día una comida por día ¿se entiende? bueno entonces aquí ustedes ven este es el mismo gráfico de reacomodación de los macros que habíamos visto arriba el mismo gráfico es el mismo gráfico que está aquí abajo es este ¿no ves? es el mismo sin embargo tiene en este caso estos dos gráficos son los mismos y la misma proporción de macros pero la cantidad es muy diferente esto sería lo que sería una restricción calórica y esto produciría una cetosis pero este es insostenible lo que nosotros encontramos es un punto medio porque ya les dije si yo hago este si hago esta restricción moderada crónica rápidamente dejo de tener beneficios incluso en muchos casos se vuelve insustentable la persona que es hipotiroidea con baja testosterona hipogonádica y básicamente siempre con frío siempre con hambre siempre insatisfecha sin ganas de nada entonces hay una insustentabilidad de la restricción calórica permanente y por otro lado esto no genera autofagia pero que hayan llegado hasta acá sin marearse esta restricción puede que produzca cetosis pero no produce autofagia porque simplemente los nutrientes que todavía permanecen acá callan apagan el proceso de degradación autofágica como lo hemos demostrado experimentalmente para que haya cetosis para concluir la idea tiene que haber balance negativo y para que esto suceda debemos restringir el aporte calórico a la dieta o incrementar el gasto una de las dos y este es el aspecto termodinámico bueno esto no es sustentable por un lado no puedes permanentemente pirar hasta en cetosis permanente pero por otro lado si lo lograras durante periodos pulsátiles como dije lo cual tiene su utilidad clínica incluso de todas maneras no llegas a la autofagia y como dijimos al inicio y en el medio la autofagia es la clave fundamental de la eficacia y explica el 98% de la varianza en todos los análisis en todos los experimentos de restricción calórica se explica por la autofagia como mencioné antes los experimentos en especies menores de restricción calórica con inhibidores de autofagia no produjeron incrementos de la longevidad máxima ¿pueden creer? o sea que inhibir la autofagia estropea el experimento mismo la restricción calórica esos ratoncitos pobres pasaron hambre por gusto pasaron hambre inútil como pasa en el caso de la restricción calórica moderada crónica que ustedes llaman ayuno intermitente ok la clave entonces sería acá para concluir la idea en cómo regenerar al organismo sin estar constantemente en guerra cómo regenerar al organismo sin estar constantemente en guerra bien entonces bien con eso en mente vamos a intentar hacer una digamos un abordaje que sea específico de la especie humana sabemos mucho al respecto de esto esto es parte de nuestra colección de cráneos de diferentes etapas es fascinante este asunto para algunos de nosotros la evolución misma está cuestionada para otros no hay un debate en ciencias esto equivale a una especie de suicidio académico el que dice no esto es una discusión para otro día muy interesante el creacionismo y el darwinismo pero en el registro fósil existe la evidencia en tiempos recientes 200 mil años etcétera hay evidencia de que forja del genoma humano como le llamó mi laboratorio tempranamente ocurrió bajo condiciones de mucho 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 rigor el asunto entonces es como podemos modelar estos rigores es muy sencillo la triada es entrenamiento mínimo efectivo subnutrición cuando me toca y después hay uno cuando me toca entonces de manera estacional aprovechando ciertos ritmos podemos precisamente modular obteniendo lo mejor de los dos mundos y obteniendo un beneficio que no tenían las pobres personas que pasaron hambre toda su vida y con ello prolongaron su miserable existencia ¿vale? el punto que tal les había ido es que cuando yo hago un ayuno absoluto me espera a la salida de esto lo hago sin el estrés de la penuria económica porque lo hago es un ayuno voluntario la mayor parte de los no la mayor parte todas las restricciones calóricas en el mundo animal suceden involuntariamente ustedes sabían esto nadie ningún animal en los orígenes de nuestra especie ningún humano ayunaba a propósito solamente ayunaban cuando no podían cuando no tenían que comer entonces el ayuno el ayuno consciente y voluntario es un evento reciente en la especie humana y esto viene a cuenta de ciertas escuelas de conocimiento ciertos grupos espirituales una tendencia específica de los humanos a desarrollarse espiritualmente y entonces usaron el ayuno como herramienta de limpieza interna y de asesis de asetismo espiritual ¿no? así que bueno este es el modo de como decía arriba de regenerar organismos sin estar constantemente en guerra esto es lo contrario de la restricción calórica permanente del ayuno intermitente esto es básicamente es un ayuno profundo en condiciones especiales aquí inanición y nutrición son dos estados naturales a la inanición a la falta de comida está asociada a la cetosis perfecto esto y a la nutrición está asociada a la glucosis hay un estado nuevo desconocido para la especie humana ahora que se suma a esto que es la saturación usé este término pero en latín saturitas ¿no? inanición nutrición hemos pendulado entre cetosis y glucosis durante milenios de hecho durante millones de años eones eras geológicas y después en saturación de una condición ya reciente posterior a la a la revolución industrial aparece lo que hemos llamado hiperglucosis que es un estado de bueno de diabetes tipo 2 si quieres una glucemia por encima de 70 y pico 80 90 muy por encima de la media glucémica de la humanidad original nosotros hemos medido esto con los esquimales con los inuit muchas veces hemos estado ahí muchas veces hay que decir 5 en Manitoba en en un avut en el norte de Canadá donde filmamos nuestro documental cáncer y civilización si no lo han visto no sé qué están esperando y entonces vimos que la media la glucemia intradiaria de los inuit los cazadores y recolectores inuit cazadores y forrajeros era 63 miligramos por decilitro porque esto incluía las mediciones de toda una semana excluía dos días sin comer en una expedición fallida y después el día que te comiste media foca porque apareció la posibilidad de cazar etc la glucemia intradiaria en un promedio de 63 miligramos por decilitro con picos de 93 95 es lo que se llama área de excursión adversa la glucemia en mis gráficos llegaba hasta 90 y pico y siempre bajaba imagínense que pasa cuando teníamos acceso a una cantidad irrestricta de carbohidratos y una vida sedentaria esto destruye al organismo como ya lo sabemos esto tiene implicaciones renales y otro tipo de cosas no quiero detenerme de acá lo vamos a ver en cambio lo que sí tenemos que enfatizar hoy es que el estado de atrición que es el opuesto de nutrición nuevamente un término mío atrición y nutrición es necesario para mantener la máquina humana el rigor del uso y la atrición son condiciones necesarias para mantener la maquinaria humana que se forjó en el curso de la evolución bajo una inmensa una inmensa presión selectiva yo he usado la palabra forja del genoma humano para designar esta cuestión de la exposición al fuego a los golpes y al frío fuego martillazos frío como la forja del hierro del acero entonces cuando estoy en autofagia hay una limpieza interna y en el estado opuesto no sé si lo pueden leer ahí hay la citogénesis es decir la proliferación celular entonces una de las cuestiones importantes a entender es que la autofagia y de ahí esto sugiere ya unas contraindicaciones absolutas del ayuno es que en ciertas condiciones yo no puedo ayunar las lactantes las embarazadas los niños chiquitos ciertas personas demasiadas con caquexia con distrofia esto es importante entenderlo el ayuno no es la solución para todo lo que sí es la solución más directa para la hipertensión la diabetes la obesidad y otras patologías tremendas como la falla renal futura y la falla cardíaca futura que avecina que augura cuando tengo todo el tiempo estas 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 saturitas esta saturación hiperglucosis sostenida y como el nombre lo dice autofagia es comerse a sí mismo pero como hemos visto ya está esto está expresado ya en términos ya ultraestructurales con microscopio electrónico de barrido esto no lo tenían los científicos de la mitad del siglo XX siquiera reciente y aquí ya se sabe que los mecanismos intracelulares son fascinantes y esto funciona nuevamente requiere tiempo no creen que es en dos minutos fíjense la vacuola esta se genera una doble membrana tengo que agarrar una la vesícula autofágica el autofagosoma se junta con el lisosoma y se convierte en una coctelera aquello y se degradan no los voy a torturar con esto esto es parte de mi libro se degradan estas estructuras ok cuando es suficiente no y la primera es que recordarles que todos los abordajes de restricción calórica están sujetos a la ley de retornos decrecientes esto es una suerte de quiz de preguntas todos los abordajes de restricción calórica están sujetos a la ley de retornos decrecientes y hay acá un evento o un efecto que yo llamo energostasis que es simplemente como la homeostasis pero del nivel energético la energostasis la definimos en mi laboratorio como la tendencia a regular la tasa metabólica basal en función del ingreso calórico entonces yo voy bajando cuando bajo el ingreso calórico a poquito con las dietas restrictivas baja el set point esto se conoce hace mucho como set point set point es algo así como el el fiel de la balanza si el termostato baja hay entonces un energostato está definido está sugerido en biología pero yo le puse este nombre energostasis al proceso y está y eso es es a través del grupo AMPK y de la proteína MTOR y todo esto está un campo fascinante que no es nuevo ya hemos contribuido nosotros parcialmente en este en este campo específicamente con con el uso ya clínico se llama repurposing pero el uso clínico de la metformina y otras biguanidas en el tratamiento de los tumores óleos y otras patologías como la epilepsia y otras cosas así que en este caso lo que tienen que entender es que si yo y el organismo lo esfuerzo o sea lo hago es hacer ayuno total ayuno que yo llamo profundo cuando ustedes vean ayuno profundo por ahí eso lo sacaron de nosotros porque todavía hay uno prolongado profundo es el nombre de mi libro y si yo si yo hago una restricción absoluta una supresión calórica no hay como no hay como adaptarse el organismo necesariamente entra en autofagia cetosis y autofagia pero si hago restricciones moderadas leves el organismo se va acomodando con el energostato que tiene el termostato en este caso energético y la energostasis va haciendo va bajando la tasa metabólica basal esto es normal bajan todas las hormonas esto es normal pero crónicamente me deja un estado de indefensión o sea que esto es un esto es un error sabemos mucho en biología y medicina contemporánea sabemos mucho de la restricción calórica crónica por el espantoso periodo de la humanidad donde hubo campos de concentración de diferentes colores y aspectos y sabemos también porque este es Ansel Keys al Rayo Loparta perdonando a la familia porque Ansel Keys que era un científico muy informado hizo el famoso experimento de Minnesota donde individuos que eran objetores de conciencia individuos que estaban conscriptos y decían habían sido reclutados para el esfuerzo de la guerra se habían negado por razones religiosas a matar entonces un soldado que te dice antemano tú me haces lo que quieras me mandas a la guerra me haces el fusil pero yo no voy a matar a nadie porque mi religión me lo prohíbe entonces un general dijo lo que podemos hacer con esta gente y este Ansel Keys que era justamente un médico y científico asociado al ejército dijo yo tengo un uso para ustedes me pueden servir al esfuerzo de la guerra enseñándonos como conejillos de indias como humanillos de indias enseñándonos todo lo que no sabemos acerca de la biología de la hambruna biología de la hambruna de hecho escribió un libro que se llama The Biology of Human Starvation un libraco así espectacular y entonces con esto vamos a poder ayudar a los POWs a los prisioneros de guerra los POWs cuando salgan de ahí para entender cómo los ayudamos que bueno los nazis tienen a la gente en los campos de concentración etc entonces con este conocimiento podemos saber de antemano que hay muchos efectos que son en el fondo negativos de la restricción calórica crónica negativos son lesionantes y que no conducen a una longevidad más grande y una salud más robusta si es verdad que detienen los devastadores tragos de la hiperglucosis y el estado de saturación saturitas recuerden la hiper saturación pero esto es insustentable y además esto no es manera de vivir de hecho uno de estas personas uno de estos yo he leído el libro completo y es fascinante uno de estas personas que estaban bajo vigilancia permanente porque eran soldados además en un momento vivían en una casa donde hacían algunas labores comunes y uno de estos directamente se dio un hachazo en un dedo porque si tenías una herida te sacaban del proyecto se dio un hachazo en un dedo no soportaba más el estado continuo de hambre y desesperación por la comida esto es un ayuno semivoluntario ¿cuáles son las condiciones constrictivas de este estudio en el estudio de Minnesota de Ansel Keys que hoy día se considera irrepletible este experimento por razones de bioética de ética médica así que bueno porque eran conscriptos etcétera otra cosa es que un grupo de voluntarios absolutamente desprovistos de todo otro conflicto de interés se metan a hacerlo esto es un apunte donde esto me lo enseñó un amigo Sergio Anesian que puede haberse retirado ya que es medrinario si seguramente está jubilado hace muchos años me enseñó que los polleros hacían lo que se llama replume y es que básicamente bueno en inglés dice malting el malting es cuando se despelechan los animales esto ocurre estacionalmente y esto se puede suscitar en las gallinas ponedoras tú las sometes al ayuno en algunos países en Inglaterra está prohibido el malting por ejemplo en las aves de corral porque se considera maltrato animal cuando en realidad esto sucede en los inviernos entonces por ausencia de alimentos los animales se despelechan ayunan forzosamente y cuando aparecen los alimentos otra vez en primavera regeneran los plumas y recuperan la capacidad de poner huevos otra vez etc entonces se ha usado en la industria para o sea se sabe mucho de la biología de la restricción profunda del ayuno profundo entonces cosas por la práctica de las granjas avícolas del replume o malting se llama post malting performance lo pueden buscar los ensayos como post malting performance malting se escribe m-o-l-t-i-n-g bueno aquí está el mismo gallito que ha sacado plumas nuevas y todo después de hacer ayunos profundos para terminar de esto y que esto responde a varias preguntas lo que se sabe el grueso de lo que se sabe acá se sabe por el nicho por la restricción calórica con nutrición óptima esto es el centro justamente biosfera 2 hemos estado aquí trabajando con esto este es el equipo original de biosfera 2 esto es un interesante trabajo de un grupo asociado con una escuela en la que yo me formé también digo en público pero es este grupo proviene de esta escuela hicieron un experimento de crear una segunda tierra una cosa así para entrenar a futuras colonias especiales en lo que estamos trabajando ahora para resistir bueno entender cómo funcionan los ecosistemas y estos de inmediato empezaron con problemas con problemas serios aquí estamos nosotros esto está en el documental también problemas de pérdida de cosecha etcétera falta de oxígeno fue una cosa tremenda pero biosfera 2 que tiene todo esto ecosistema que ustedes ven está adentro en condiciones completamente estaba en condiciones completamente aisladas del espacio exterior sin comunicar materia salvo luz solar no comunicaban ninguna materia material con el mundo externo esto pasó dos años y tres días una cosa así así que bueno lo que se sabe de acá se nombró por este grupo se nombró CRON CRON es el acrónimo de caloric restriction with optimal nutrition en otras palabras la idea original era la restricción calórica con nutrición óptima lo que nosotros entendimos ya después de este este experimento es que en realidad a los humanos la única restricción restricción óptima que les conviene es el ayuno absoluto el ayuno profundo y que tiene que haber tiene que pendular déjame aclarar el ayuno profundo como opuesto a la restricción crónica vitalicia de por vida que es una desgracia vivir así el médico no les mostré perdónenme el médico que está acá se llama Roy Walford Roy falleció lamentablemente con esclerosis lateral amiotrófica pero era un genio un tipo matemático brillante y un médico y biólogo brillante y él era un advocate de la restricción calórica uno de los pioneros de la investigación de restricción calórica en el mundo pero él digamos ellos estaban pensando en una restricción calórica crónica lo que hemos encontrado es que esto es insustentable infeliz y además no es muy útil y lo que sí realmente funciona para la especie humana es la restricción calórica absoluta en periodos muy acotados ¿no? y finalmente ya con esto los dejo es la razón que vi alguna de las preguntas la razón para que necesitamos bajar el gasto en general en vez de lograr nuestros objetivos por medio de más ejercicios violentos y feroces y todo este rollo que te da una vida como la vida de Elvis Pesley ¿no? de las estrellas de rock una vida esfervescente y rápida y corta el gasto energético total es invertidamente proporcional a la longevidad máxima y bueno eso responde muchas de las preguntas que ya vi con el relojo vamos a ver ahora en qué los puedo ayudar con respecto a algunas dudas que haya pregunta Patricia si las personas con enfermedad de Parkinson pueden beneficiar si este tipo hay uno hay que ver yo pienso que no mucho porque salvo en los momentos en que hay lo que llamamos drug holiday yo he desarrollado un sistema con décadas de experiencia piensen que de hecho mi inicio en las neurociencias ocurrió en el año 1990 estoy trabajando en restauración neurológica bajo la dirección de un maestro todavía no considero que mi fase profesional porque estaba trabajando bajo la dirección de Marcos Díaz Mastelari un gran médico neurólogo y un turista y no estaba por mi cuenta yo cuento mi carrera cuando en 1994 me salgo del Siren y arranco con mi propio estudio y mi propio laboratorio en Havana en Havana, Cuba y ahí lo que vimos es que es bueno hacer Patricia el paciente con Parkinson tiene que tener una persona con Parkinson un día a la semana donde no toma ninguna droga no toma L-Dopa ni ninguna por ahí algunos agonistas dopaminérgicos pero y en ese sentido puede ayunar para restablecer el sistema pero es un día que no hay que salir porque uno se vuelve se vuelve se vuelve muy difícil esto pero esto regenera o sea el punto de vista de la motricidad se vuelve muy difícil pero esto regenera al cuerpo y elimina este elemento que yo he narrado antes de la taquifilaxis que es el adormecimiento embotamiento de los receptores en este caso a la L-Dopa y a la dopamina dice Jaime gracias las cuestiones las veremos en el programa por cierto felicitaciones vi que ahí me hizo un informe esta mañana el equipo hay decenas de personas que se han incorporado al programa hay uno profundo nos vamos a arrancar en la semana del 4 de noviembre así que están bienvenidos y vamos a pasar un tiempazo interesantísimo juntos el programa es fantástico ya verán y es súper súper coleccionador es muy divertido dice Ignacio según tu criterio cuántas veces al día se debe ingerir alimentos no, no entonces no se entendió Ignacio eso no tiene mucha importancia lo que hace falta es que no estés en déficit calórico lo que establecimos he tratado de establecer durante una hora que el ayuno correcto para la especie humana es un ayuno absoluto de muchos días y cuántos días van a depender del subfenotipo no importa lo que comes en el día eso tienes que cuando comen no pasen hambre cuando como como cuando hay uno hay uno esta es la idea dice Loisa soy vegetariana definitivamente no consigo comer carne nueva entiendo perfectamente cómo puedo hacer un adecado refeeding no la cuestión es si puedes hacer un ayuno digamos el problema de vivir una cosa es vegetariana otra cosa es vegano no sé lo que dices ahí pero no me voy a meter en eso no hay nada para objetar si eres objetora de conciencia bueno es un problema tuyo espiritual por supuesto es innegable no hay nada que discutir una vez hace muchos años una fiesta esto fue hace muchos años allá lejos y hace tiempo un matrimonio de amigos míos científicos me dice venga quiero que convenzas a nuestra hija de qué nuestra hija es vegetariana o es vegana se ha hecho vegana y quiero que la convenzas no dije nada fui a hablar con ella hablé un rato con ella me di cuenta que realmente era una vegana objetora de conciencia y cuando vuelvo digo ya está resuelto ya ya la convenciste no no me convenció ella a mí le digo entonces bueno ahí se espantaron y no hay mucho para decir cuando una persona es un objetor de conciencia lo que sí hay para decir de punto biológico de punto biológico es que es insustentable para la especie humana el veganismo porque básicamente hay malnutrición asegurada a la vuelta de la esquina entonces ahí no sé cómo ayudarte mucho Mónica qué tal Mónica bienvenida no el día de la semana en que van a hacer las sesiones va a depender de tu subfenotipo recuerden hay ocho subfenotipos pero hay más grupos que ocho porque cuando los grupos se rebasan yo quiero que haya un número limitado de personas por grupo porque se vuelve muy complicado y largo entonces no sé cuándo te va a tocar eso el equipo de coordinación te lo va a decir si has llenado el formulario de subfenotipo ya saben dónde ubicarte y te darán la fecha Gustavo dice si existe un marcador bioquímico para saber si estamos generando autofagia sí por ahora no están comercialmente disponibles pero pronto lo estarán yo desarrollé un sistema mucho más sencillo y gratis de observaciones fisiológicas pero eso las vamos a ver en el taller José Ramón qué tal gracias a ti hay una pregunta sobre Bloodwork la gente que está en otros programas Bloodwork o lo que sí escríbanme por favor gracias José Ramón escríbanme por correo electrónico para poder responder esta pregunta no tiene nada que ver con el taller de hoy dice Silvio qué error en el ayuno puede poner en riesgo la función renal bueno el ejercitarse durante el ayuno esto produce rhabdomiolisis y en general esto puede suceder también sin ayunar en la sociedad de los maratonistas por ejemplo la gente que entrena demasiado yo hablé no sé si lo escuchaste Silvio de un marcador que se llama la CPK creatinfofoquinasa y he visto elevadísimo en atletas gente que hace muchos ejercicios creyendo que el ejercicio es la ruta para alcanzar los beneficios observados experimentalmente en laboratorio y esto no es así permítame que pase por las preguntas que no tienen que ver con el tema de hoy esto es una pregunta sobre hipotiroidismo no es de hoy ok alguien pregunta es anónimo cómo puedo saber la cantidad de días correcto esto solo se puede saber experimentalmente yo tengo que entender a lo largo de seis encuentros cómo reaccionas a los diferentes las diferentes expreses de ayuno los challenges y así entender cómo responde tu organismo no se puede saber de antemano alguien pregunta Xiaomi pregunta si puede seguir con el ayuno 16-8 dos comidas al día entonces te pido por favor que vuelvas a ver esta presentación no entendiste no entendió otra vez pueden hacer lo que quieran pero si comprenden va mejor Andrea pregunta quería saber si su fenotipo que es te calificaron el grupo M10 te correspondería el grupo M10 Andrea bien padeces de talasemia minor alfa ok entonces bueno bienvenida al programa cuando estemos adentro te voy a dar indicaciones específicas de cómo de cómo hacer en tus circunstancias yo tengo mucha mucha experiencia clínica para que tengan una idea cuando digo mucha experiencia clínica cuando yo me refiero de manera rotunda a ciertos aspectos por ejemplo la cetosis todos los médicos escuchen ahora deben quedar unos 30 médicos en la llamada la cetosis ustedes han temido a la cetoacidosis toda la vida con mucha razón pero en el ayuno si no si no hay intervenciones médicas farmacológicas en el ayuno se produce una cetosis fisiológica que se le puse este apellido para que los médicos entiendan que la cetosis fisiológica ocurre sin acidosis y esto lo sé porque lo he medido en exceso de 300 mil veces ya a estas alturas hemos medido en decenas de miles de individuos con diferentes patologías o ninguna hemos medido numerosas veces a cada individuo y el conjunto total de mediciones es 300 mil mediciones o sea que yo tengo en mi haber 300 mil mediciones glucosa y cetonas y pH etc el punto que le ordené a los médicos que trabajaban para mí en un momento muchos años atrás paren de gastar tiritas reactivas de pH porque tiene un costo porque todo el mundo viene con 3 días de ayuno 4, 3, 2, 1 todo el mundo viene con un pH de 7.4 una variación de 0.01 no hay ninguna acidosis o sea que sin miedo Carolina pregunta sobre otras intervenciones tipo frío no sé qué cuando uno hace ayunos ayuno profundo no hay que hacer ninguna otra cosa de uno en fondo por favor una hormesis por vez si no se van a quedar tiesos maximiliano pregunta sobre su papá que tiene un problema cardíaco si por supuesto se puede mejorar muchísimo maximiliano este va a un grupo específico primero tendría que hacer un protocolo de restauración muscular que pronto lo vamos a avisar María Ángeles si por supuesto el taller es práctico hay numerosos ayunos guiados por mí durante el proceso del taller Vigdalia pregunta si en el ayuno se consumen suplementos no 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 eso es un disparate ya les dije vuelvan a ver vuelvan a ver por favor la comunicación cualquier señal nutricional que incorpores durante el ayuno rompe la autofagia frena en seco ok se tiene Alejandro dice cómo explicas que al hacer ayunos profundos se detiene la divagación mental hay mucho con eso hay varias cosas allí lo más importante del ayuno es que es una herramienta de autoconocimiento definitivamente produce progreso espiritual en el fondo es lo que hace falta si no seríamos para qué nos sirve tener plena salud y ser unos imbéciles estar embotados espiritualmente no tiene ninguna importancia Javier ¿qué tal Javier? ¿cómo andas? gracias ok Javier ha escrito un montón de cosas por eso necesitas hacerlo entiendo lo que te está pasando lo que te pasó esto tienes que hacerlo bajo la dirección de un maestro yo o cualquier otro pero no lo hagas más solo porque lo que estás describiendo es peligroso por eso no hay que meterse como te dije si no sabes no te metas bien igual que lo que intentaste dice Margarita ¿qué solución existe para mujeres mayores para prevenir la hipertensión enfermedades cardiovasculares sin hacer ayuno profundo el protocolo de restauración vascular búscalo en mi página ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? si llevamos cerrando dice Juan por lo que recomiendas de los ratones y el café cualquier tipo de estimulante o droga ya sea natural o no puede intervenir la autofagia sí, sí, sí hay un problema serio por supuesto fumar tomar fármacos etcétera hay un problema ahí es delicado es delicado ok muy bien so gente gracias los que tengan cuestiones concretas de patologías por favor escríbanme vamos a poder atenderle acá se me escapa no quiero decir cosas que puedan estimar a otros ¿no? es normal que la persona en el contexto pedagógico como este en una plataforma pedagógica si yo digo algo la persona lo toma y resulta que era para un subfenotipo diferente esto es yo he descrito ocho subfenotipos humanos requieren tipos diferentes de cuidados y de intensidades y hay uno y otras cuestiones sin sin calibrar que hay enfermedades si hay enfermedades es aún más complejo entonces en personas sanas hay ocho subclases de humanos que requieren intervenciones diferentes ok mis amigos y amigas gracias por la atención les sugiero al que está nuevo en esto que esperen a recibir en un par de días esta comunicación grabada y editada y vuelvan a verlo tomando nota porque hay muchas muchos por las preguntas me doy cuenta de que muchos no han entendido ok esto es normal esto no es infrecuente yo hablo bastante y de cosas no comunes esto es normal pero tienen que insistir ok si ustedes se llevan el meollo de la cuestión van a haber dado un gran paso de avance en la comprensión de una herramienta básicamente extraordinaria y gratis nos vemos cuídense mucho gracias por estar acá en la comprensión en la comprensión en la comprensión